de la Comisión del Trabajo. Con la sesión de Congreso General, celebrada este jueves en San Lázaro, iniciaron los trabajos del último periodo ordinario de sesiones de la presente legislatura, tanto en la Cámara de Diputados como del Senado. Los 628 legisladores que integran ambas cámaras tendrán hasta el 30 de abril para construir los acuerdos que permitan desahogar los cientos de pendientes que se encuentran por dictaminar y eventualmente discutir en las sesiones del Pleno correspondiente. En el entorno en que se desarrollarán las sesiones parlamentarias, estará presente el clima electoral de cara a la renovación de los poderes Ejecutivo y Legislativo. A lo anterior, hay que sumar la polémica que han generado las reformas que el jefe del Ejecutivo enviará la semana próxima en materia de pensiones, reforma electoral, reformas al Poder Judicial, al salario mínimo y programas sociales. Confiemos que la voluntad expresada por los líderes de las fuerzas políticas se vea reflejada en el diseño y construcción de la legislación que siga fortaleciendo el sistema democrático nacional. Desde esta tribuna mantendremos bajo la lupa todo este quehacer legislativo. Inicia el último periodo ordinario de sesiones de la actual legislatura. La Comisión Permanente del Congreso de la Unión llevó a cabo su última sesión. La presidenta de la Mesa Directiva de la Comisión Permanente, Marcela Guerra, hizo un resumen de lo más relevante llevado a cabo durante este periodo. Se presentaron por parte de legisladoras y legisladores 66 iniciativas con proyecto de ley o decreto y 120 proposiciones con punto de acuerdo sobre temas sensibles para todos, como la seguridad pública, el empleo, la salud, la educación, el campo, los derechos humanos, los derechos de las niñas, los niños de los pueblos indígenas, la protección al consumidor, entre otros. Durante esta última sesión de la Comisión Permanente, se ratificaron los nombramientos de 20 magistrados regionales del Tribunal Federal de Justicia Administrativa. Finalmente, con 19 votos a favor de Morena y sus aliados, 9 en contra y 5 abstenciones, el Pleno ratificó las designaciones. Después de la votación, la Mesa Directiva tomó protesta a los 20 magistrados. Durante la sesión del lunes 29 de enero, la presidenta de la Mesa Directiva declaró formalmente concluidos los trabajos de la Comisión Permanente. Honorable Asamblea, después de seis sesiones y con un tiempo aproximado de 17 horas, el día de hoy culminamos las sesiones correspondientes a la Comisión Permanente para el primer receso del tercer año de ejercicio de esta 65 legislatura. La mañana de este jueves, primero de febrero, el Congreso de la Unión llevó a cabo la sesión del Congreso General. De esta manera, se llevó a cabo en el Pleno Legislativo de San Lázaro la apertura del segundo periodo ordinario de sesiones del tercer año de la 65 legislatura. Desde las cámaras, Claudia Ivette García. Nuestro compañero Víctor Sánchez Baños habló con el diputado Manuel Valdenebro, quien es presidente de la Comisión del Trabajo, sobre los acuerdos a los que han llegado los legisladores en materia laboral. La jornada laboral de cinco días a la semana y ocho horas por día representa para muchos empresarios una carga muy importante en sus gastos que tiene que realizar anual, mensual o diariamente. Por eso es importante tomar en cuenta a los sectores patronales para que se sepa cuáles son los límites para poder llegar a que se beneficie el trabajador, por una parte, y que también se logren utilidades en las empresas. Y de esto vamos a platicar con el diputado Manuel Valdenebro de Morena, presidente de la Comisión del Trabajo de la Cámara de Diputados. Bien, yo creo que no podemos separar unas reformas de otras. Hemos avanzado grandemente en el hecho de los derechos laborales, la reforma laboral. Pero quiero decirles que todos esos acuerdos los hemos construido en consenso, Cámara de Diputados con la patronal, porque tenemos que ir juntos. Me queda claro que hay que velar por el derecho del trabajador, pero la única forma que exista trabajadores es que existan empresas. Tenemos que construir siempre juntos. Y en el tema de las 40 horas, en el estatus que estamos, es donde hay un dictamen de puntos constitucionales porque es una reforma concesional. Todavía no llega a la mesa de la Comisión del Trabajo, que son las leyes secundarias. En ese dictamen que ya existe, se construyen unas mesas ahorita donde empiezan los trabajos, donde está la Comisión de Puntos Constitucionales y nosotros de Comisión del Trabajo, donde están representantes del gobierno, gobernación, Hacienda y ellos. Y tendrá que estar la patronal y representantes de trabajadores entre sindicatos y ellos. ¿Cómo le va bien a todo el país? Porque necesitamos que las empresas sigan adelante y que los trabajadores sigan mejorando. Lo tenemos que construir de consenso. En el tema de las quienes gozan de 40 horas y trabajar de lunes a viernes, generalmente tenemos el apartado B, el burócrata. Entonces ellos hacen mucho. Y hay algunos que en contratos colectivos, aunque son de apartado A, ya cuentan con ese beneficio y esa garantía. Qué bien por esas empresas que han sacado adelante. Y son los ejemplos a seguir de que sí es factible hacerlo. Pero obviamente que tenemos que ir en acuerdos con la empresarial. Son muchos los pendientes que hay con el sector productivo del país. Y uno de ellos es establecer orden en el sector laboral. Porque estamos viendo en estos momentos que es muy difícil lograr que haya acuerdos, sobre todo en aspectos como la jornada laboral de 40 horas a la semana. Sin embargo, hay otros factores que se pueden llegar mediante negociaciones. Pero para eso es importante casi hacer trajes a la medida. Pero fundamentalmente es importante que se hablen las partes, cuanto a los trabajadores como a las empresas, y llegar a acuerdos. ¿Cuáles son los temas económicos, financieros, en los que decidieron poner especial atención los legisladores? Ya está aquí Alicia Salgado. ¿Cómo estás? Muy bien. Muchísimas gracias, Adriana. Y mira que sí pusieron atención los legisladores, pero también todos los políticos, si la sociedad está atenta, a uno de los temas más importantes, que es la posibilidad de reforma al sistema de pensiones. Entonces, cada vez que avanza el tiempo, en una semana conoceremos los detalles, pero está en el primer lugar de las plenarias, no solamente de Morena en senadores y diputados, sino ahora también resulta que en las plenarias de los partidos del Frente, el PRI, el PAN, el PRD, están considerando la posibilidad efectiva de apoyar una reforma que envíe el presidente López Obrador al Congreso. Y la razón es que la reforma iría específicamente sobre las pensiones de los trabajadores al servicio del Estado. Ellos tienen un régimen de pago que hace que sus pensiones sean verdaderamente raquíticas, porque desde hace muchísimos años la forma en que se le paga a los burócratas es una parte que es el salario base de cotización y una compensación adicional. El 80% del salario de ellos es la compensación, el 20% es el salario base. En consecuencia, cuando se retiran, la jubilación se tasa sobre el salario base, que inclusive puede llegar a no ser ni el mínimo. De ahí que viene toda esta serie de cuestionamientos y además iniciativas como la que vivimos justamente al terminar la legislatura pasada, que fue una bola rápida y la contuvo Hacienda, en la que pretendieron cambiar de UMAS a salarios mínimos el pago de jubilaciones, tiene que ver con eso porque los mismos trabajadores al servicio del Estado, los sindicatos que involucra, pero también de universidades y en ocasiones también de trabajadores de los estados, tienen ese problema, pero particularmente los federales. Y si no se hace un ajuste efectivo, tienes la diferencia entre trabajadores, por ejemplo, de Petróleos Mexicanos o de la Comisión Federal de Electricidad, que tienen salarios equivalentes durante el tiempo que les queda después de jubilación al promedio del último semestre que ellos trabajaron. Esas diferencias son las que están sobre la mesa y en esas el Estado tendría que poner mucho dinero porque no es lo mismo reconocer el pago del salario conjunto que solamente reconocer el 20% del salario base de cotización. Este es el punto, por eso yo creo que la oposición está muy firme en decir sí, pero me vas a decir cómo lo vas a pagar, porque ese también es uno de los principales déficits de pensiones del sistema financiero mexicano y del sistema gubernamental mexicano. Hoy por hoy, si lo vemos, por ejemplo, el déficit de pensiones en la Comisión Federal de Electricidad y de Petróleos Mexicanos lo subsana la propia federación, pero no tienen las reservas suficientes para hacer frente al pago de jubilaciones en el tiempo que han acumulado estas empresas del Estado. Hay muchas empresas del Estado, no solamente estas dos, yo nada más menciono, pero al final de cuentas este tema no tiene nada que ver con el régimen del Instituto Mexicano del Seguro Social, pero sí con el régimen de pensiones del Estado. ¿Cómo ves? Interesante, ¿no? Ay, Alicia, interesante. Pues aquí le vamos a estar dando seguimiento a esta discusión y en su caso aprobación. Gracias por estar con nosotros. Igualmente, Adriana. Hasta la próxima. Hasta la próxima. Gracias. Los congresos locales tienen un compromiso con la transparencia. Algunos lo han atendido perfectamente y otros no han tenido grandes avances. Nuestra compañera Claudia Ivette García nos tiene el balance 2023 y los retos que están por venir a la rendición de cuentas. Hola, Claudia Ivette. ¿Qué tal? Buenas noches. Un gusto estar aquí, Adriana. Muchas gracias. Como cada trimestre, aquí antes de las cámaras, haremos una revisión de los avances y retrocesos que acontecen en los congresos locales en materia de transparencia y rendición de cuentas. Llegó el momento de que evaluemos cuáles fueron los congresos más transparentes, pero también de identificar qué congresos resultaron opacos en sus prácticas. El periodo que revisaremos en esta ocasión es el último trimestre del año pasado, es decir, de octubre a diciembre del 2023. Primero, es importante señalar que durante los recesos legislativos, en algunos casos suele disminuir la transparencia. También durante periodos vacacionales, como fue el caso del pasado fin de año. Vayamos a la lista de los congresos peor calificados. Se trata de los congresos locales que no le permiten a la sociedad mexicana, a cualquier persona como usted o como yo, dar seguimiento puntual a lo que hacen los diputados y diputadas locales. Por ejemplo, cualquier persona debe tener acceso a documentos como iniciativas de ley, puntos de acuerdo, asistencias y, muy importante, los sentidos de las votaciones de cada uno de los legisladores. Es obligación de los congresos poner a disposición de la sociedad mexicana canales de comunicación efectivos y en tiempo real. En el ranking de los congresos que no cumplieron con transparentar sus procesos durante el cuarto trimestre del 2023, figuran el Congreso de Tabasco, el penúltimo lugar es para el Congreso de Michoacán y el peor calificado en materia de transparencia y rendición de cuentas nuevamente es el Congreso de Morelos. ¿Y quiénes integran la lista de los congresos locales que realmente son ejemplo de parlamento abierto? Se trata de los congresos que publican información esencial como órdenes del día, calendarios de actividades, que actualizan información en portales y redes sociales diariamente, congresos que transmiten todo lo que sucede en su pleno y en comisiones en tiempo real y que incluso cuentan con oficinas de transparencia abierta a la ciudadanía. Los congresos mejor calificados en esta materia son Baja California, Campeche y nuevamente el primer lugar es para el Congreso de Guanajuato, que repite como el mejor evaluado con una calificación perfecta de 100 puntos. Adriana, ¿quién desde las cámaras le daremos seguimiento a este importante tema? Pues muy importante y también castigar a estos congresos que no tienen transparencia, sobre todo con los votos, porque es lo que ahorita les importa a nuestros políticos. Gracias por estar aquí con nosotros. Muchas gracias, Adriana. Vamos a un corte comercial y a nuestro regreso estará con nosotros Fernando Aduola, quien va a analizar el impacto de las iniciativas que presentará el Ejecutivo sobre la posible eliminación de órganos autónomos. El problema yo creo de presentar estas iniciativas ahorita es que muchos legisladores que van a competir en territorio y que van a competir por reelección quizás no vean conveniente apoyar algunas de estas iniciativas por los costos electorales que les puede dar en sus distritos. Grupos de poder económicos, grupos de influencia. Gracias por continuar con nosotros. Es momento de ver qué nos preparó Virulo para esta semana. ¡Gracias! 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 Bueno, aquí necesitamos comenzar a ver un poco más de contexto esto. En primer lugar, si recordarás ningún presidente antes que él se hubiera atrevido a presentar una iniciativa en la segunda mitad de su mandato de materia constitucional. Pero este se atreve a todo. Y la pregunta es por qué le funciona. Y dentro del discurso de él es la democracia sirve siempre y cuando la democracia le diga lo que él quiere escuchar. Cuando hay órganos que son parte de la democracia como los autónomos y esos autónomos le ejercen un freno, obviamente va a atacar a esos órganos. Otra cosa muy importante. El presidente sabe muy bien que esto se lo van a rechazar. No tiene las mayorías. Entonces, ¿por qué lo hace? Y lo hace porque le funciona. Bueno, pero en esta época no tiene las mayorías, pero hay muchos legisladores de otros partidos que no están, no les otorgaron lo que quisieron y se pueden voltear. Es la época caliente para ese tipo de jugadas. Sí, y solamente sí hay una garantía de acomodo. Es decir, para un partido de oposición la salida es más barata que quedarse. ¿Por qué? Porque la oposición tiene cada vez menos espacios. Es más probable que haya salidas de opositores a Morena que de Morena a la oposición. En cambio, Morena saben muy bien que puede ser mucho más barato aguantar hasta lo indecible que salirse. Por lo tanto, ahí va a haber una cierta cuestión. El problema, yo creo, de presentar estas iniciativas ahorita es que muchos legisladores que van a competir en territorio y que van a competir por reelección no pueden, quizás no vean conveniente apoyar algunas de estas iniciativas por los costos electorales que les puede dar en sus distritos. Grupos de poder económicos, grupos de influencia. Bueno, al final los órganos autónomos son instituciones que se pudieran regular, no eliminar. Sí, estamos de acuerdo que han habido actos de corrupción en estos órganos, pero esas cosas se pueden corregir. Y ahí está el trabajo de una oposición. Es decir, si el presidente ataca con sentimientos, con emociones que todo mundo entiende, la simple oposición, el simple bloqueo, lo único que hace es fortalecer el discurso emocional. Y aquí el tema no es combatir al presidente de frente, sino generar una alternativa. Entonces, mientras no suceda esto, el presidente no va a tener votos para sacar adelante esto, pero va a tener una capacidad de decir, mis intenciones son buenas. Y a partir de eso va a sacar un plan B, es decir, lo que él quiere lograr tratando de hacer una reforma inconstitucional. Luego va a ir el plan C, que es el que estamos viendo en elecciones. Yo sí tiendo a ser un poco cínico en este tipo de temas, de que él tenga la intención que se apruebe como él quiere, pero él está construyendo una narrativa de cara a la elección, más allá de una propuesta que todavía no conocemos ninguna de las 11 propuestas que va a mandar. Bueno, ha sido la característica de este sexenio. Y nuestra responsabilidad sería comenzar a decir, bueno, esto tiene una táctica, eso le ha funcionado, le funcionó hace dos años con la reforma eléctrica, le funcionó hace un año con la reforma electoral, le está funcionando con la reforma al Poder Judicial. ¿Por qué le funciona? Y ahí creo que la reflexión, a mi modo de ver, conviene más que le enfoquemos hacia eso en estos momentos. ¿Por qué? Porque si no entendemos las emociones, él va a usar esas emociones a partir de marzo. Y bueno, está por iniciar el último periodo ordinario de esta legislatura. ¿Cómo va a cerrar? ¿Crees que se apruebe algo? ¿O ya más bien se fueron los diputados a reelegirse? Y los senadores. A partir de este mes y hasta el primero de marzo, todas las personas diputadas y senadoras que tengan ambición de cambiar a otro lugar, no reelección necesariamente, van a pedir licencia. Y eso va a implicar naturalmente una pérdida de acuerdos de los trabajos que se han ido haciendo en comisiones. Y una ganancia de ocurrencias porque llegan los suplentes a querer tener actos de protagonismo en estos meses. Exactamente. Piense a la tribuna con ocurrencias y bueno, todos los demás legisladores son suplentes. Y si ya de por sí el nivel es bajo, imagínate el nivel de los suplentes. Entonces, aquí son los momentos en los que hay que estar revisando que se va a aprobar. Y aquí pensamos en un escenario de catástrofe. López Obrador mantuvo a las 64 legislaturas, la anterior, activa hasta el 31 de agosto. ¿Qué va a pasar si López Obrador para tratar de, en las campañas, en el caso de las impugnaciones electorales, en caso de que pierda terreno legislativamente hablando en las cámaras, va a tratar de utilizar a ese congreso hasta el 31 de agosto? Si no quieres los reflectores en el proceso electoral, pues el único lugar folclórico donde puedes voltear esos reflectores es en las cámaras. Exactamente. Y es un tema muy importante, es decir, legal, en realidad o para todo efecto y propósito, en legislaturas anteriores ya acabó la legislatura, pero va a seguir siendo un escenario muy importante en momentos en donde no estábamos acostumbrados a que lo fuera y necesitamos empezar a poner atención a eso. Está la reelección, está la posibilidad de continuidad, es un presidente que maneja emociones, maneja sentimientos y yo creo que es una, es parte de los, de las tres pistas que vamos a tener que tener mucha atención, no solamente en cuanto a las elecciones, sino lo que pasa al Congreso e incluso la forma en la que se reciban los diversos cambios en equilibrios de poder, si los hay. Así es, Fernando. ¿Y alguna otra cosa que quieras, algún análisis que quieras agregar? Yo creo que va a ser muy importante. A este proceso electoral sobre todo. Yo creo que va a ser muy importante en esos momentos comenzar a ver otro tema que es relevante. No van a, dicen muchas personas del Congreso, que vayan a competir para quedarse. La reelección, va a haber un porcentaje muy importante de aproximadamente unos 30, 40% de personas diputadas y senadoras que no tienen por qué pedir licencia para reelegirse. Y ellos van a tratar de presentar propuestas de campaña hacia adelante, es lo que quieren hacer. Entonces también hay que comenzar. Se van a allanar su camino. Exactamente. Y eso también es válido. Necesitamos comenzar a abrir ese espacio. ¿Qué cosas son espectáculo? ¿Qué cosas son posicionamientos para quedarse? Y creo que va a ser un va a ser meses muy ocupados, muy llenos de actividades. Y bueno, además hay varios pendientes en las cámaras. El tema de la inseguridad, muchos temas, el tema del rezago del COVID que se quedó, que se ha ido arrastrando. El tema del agua en la Ciudad de México. Ya lo vivimos en Nuevo León y se está viviendo en la Ciudad de México y se va a ir replicando y se va a ir agravando porque todos sabemos que Cuchamala está con fallas y que ya no va a poder estar proveyendo, ser proveedor de agua potable como ha estado viniendo en la Ciudad de México. Y hay que ser imaginativos. Lamentablemente necesitamos empezar a pensar en medios de captación de agua de lluvias que nunca se pensó durante décadas, por ejemplo. Y se necesita presupuesto, 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 igual que el metro. Y comenzar a hablar de qué se necesita en nuestro país es hablar de costos. Y la oposición necesita liderazgos que sean creíbles. Entonces, como tú bien lo dices, la discusión va a tener que ver con costos, qué es presupuesto, 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 porque sin eso no se va a poder hacer nada. Y ahí es donde debemos estar muy al pendiente no solamente a quiénes vamos a votar por la presidencia, sino para el Congreso, fijarnos no solamente en las candidaturas. ¿Va a tener Morena mayoría en las cámaras el próximo sexenio? No me atrevería a decirlo, pero yo creo que necesitamos empezar a pensar en, si quieren votar por Morena, también piensen en las listas de partido. Al votar por Morena, votarían por la lista también de Morena, PT y Verde. O al votar por la oposición, van a votar por las listas del PRI, PAN o PRD. Pongan mucha lupa, pongan mucha atención en cada una de las listas. Y pues es muy importante que hayan estos equilibrios en los poderes. Que si gana el ejecutivo de un partido, al menos no tenga carro completo en el legislativo. Sumamente relevante para nuestra democracia, Fernando. Exactamente. Pesos, contrapesos y equilibrios. Creo que la mejor manera que vamos a tener, que vamos a relanzar un proyecto democrático, es pensando cada uno de nosotros como demócratas. Así es, Fernando. Pues muchas gracias por estar aquí con nosotros desde las cámaras. Fernando Duorac, analista político. Se nos acabó el tiempo, pero no dejen de vernos próximo jueves en el único programa de la televisión que pone bajo la lupa el quehacer legislativo. Buenas noches.